La guarida de los Uchiha, Itachi está ahí dentro. Ha llegado la hora de ajustar cuentas. Itachi, vas a presenciar el odio que aberga en mi interior. Hermano mayor, ¿quieres ayudarme a practicar con los Shurikens hoy? Estoy ocupado. ¿Por qué no se lo pides a papá? Pero es que a ti se te dan mejor los Shurikens. Hasta yo me doy cuenta. ¿Por qué me tratas siempre así? Sasuke. Lo siento Sasuke. Lo haremos otro día. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Si quieres matarla, vas a tener que aprender a odiarme. Me llamo Sasuke, el chica. Detesto muchas cosas, pero eso me da igual. Tampoco es que me gusten demasiadas. No tiene sentido hablar de sueños. Eso es solo una palabra. Lo que sí tengo es determinación. Pretendo reconstruir mi clan. Y hay alguien a quien he jurado... ...matar. Por fin. Por fin lo he conseguido. Así que has venido. Sasuke. Voy a romper todos los vínculos que me unen a ti. Te veo muy lanzado. La idea de poder enterrarte aquí mismo... ...enardece mi poder interior. ¿Con qué quieres enterarme? Pero antes he de preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que quieres saber ahora? Aquella noche... ...la noche en que destruiste el clan Uchiha... ...de verdad lo hiciste tú solo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar en eso? Aunque fueras muy bueno... ...jamás podrías haber eliminado a todo el clan sin ayuda. ¿Seguro que había alguien más contigo? Así que lo has descubierto. ¿Quién fue? ¿Quién te ayudó? Madara Uchiha... Madara Uchiha... Uno de los fundadores de la Villa Oculta de la Hoja. Un inmortal que fue mi camarada y mi mentor. ¿Uno de los fundadores? ¿Pero cómo es posible que siguiera vivo? Madara Uchiha... ¿Eres libre de creerme o no? ¡Déjate de bromas! Todos estamos vinculados a nuestros conocimientos y nuestras percepciones. Lo llamamos realidad. Pero nuestros conocimientos y nuestra percepción son falibles. La realidad de unos podría ser ilusión de otros. ¿Qué intentas decirme? Que el hecho que creas que Madara está muerto no es más que una suposición arbitraria. Tus ojos no han captado una sola vida. Tú no eres capaz de ver nada. Es verdad que no sé nada de Madara. Pero hay algo que incluso yo he visto con toda claridad. ¿Y de qué se trata? De lo que estoy viendo ahora mismo. Hitachi, te veo a ti muerto, tirado a mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!